¿No se escucha ahí? Ahí sí. El que está hablando Peralta y no. El retorno es malo. Todo bien estás muerto de frío, ¿no, Peralta? Sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Me extrañaron ayer un poquito? Yo los extraño cuando no vengo. En serio, yo los extraño. Bueno, en primer lugar, en relación a la situación del gas, tema gas, comentarles que llegó al país el buque de la empresa brasileña Petrobras. Se encuentra en este momento, entiendo que en torno a las 9 de la mañana empezó este proceso, se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio volverá a funcionar normalmente en entrada a la noche de hoy. En otro orden de cosas, en el Día del Ejército Argentino, queremos saludar a todos los integrantes de la fuerza que honran a nuestra bandera y a todos los argentinos con su valor y dedicación. Además, siguiendo con los temas relacionados a la cartera de defensa, comentarles que ya partieron desde Bahía Blanca tres embarcaciones con 750 marinos argentinos para participar de un ejercicio de adiestramiento junto a la Marina de Estados Unidos y su portaaviones nuclear, el que ha arribado a la ciudad de Mar del Plata con más de 5.400 efectivos y escoltado por otros dos buques. También serán parte del ejercicio, bueno, aviones y helicópteros de la Armada Argentina. Las maniobras que les estoy describiendo van a ocurrir entre jueves y viernes, entre mañana y pasado, y se van a incluir operaciones en alta mar. Hace 14 años que un portaaviones nuclear de la Armada de los Estados Unidos no realizaba maniobras con tropas nacionales. Esto es parte de la gran valoración que el Presidente Millet y el Ministro Petri hacen de la formación de las fuerzas y también, por supuesto, es una de las consecuencias que traen las buenas relaciones internacionales. ¿Alguien alguna vez dijo que 100 toneladas de portaaviones no es ni más ni menos que 100 toneladas, son 100 toneladas de diplomacia? Así que muy contentos por ello. Bueno, ahora sí, lo que gusten preguntarme, aquí estoy. Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Miguel Nicolich para el Radio Rivadavia. ¿Cómo ve el gobierno la actual situación sobre la amenaza que se cierne sobre nuestro país a propósito del embargo que podría disponer la justicia norteamericana sobre lo que fue la estatización del 51% de YPF? Es decir, hemos conocido que están mirando a Baca Muerta y también las reservas del Banco Central. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ven? ¿Qué están haciendo? No, a ver, lo mismo en cada novedad que hemos tenido sobre el caso de YPF y de la... cuando avanzaba hacia algún destino la causa, siempre hemos dicho lo mismo, no interferimos en el proceso judicial, también es parte de la estrategia judicial no hacer ninguna declaración que pueda interferir ese proceso, además de que por supuesto somos respetuosos y en tal caso cuando haya alguna definición tomaremos las medidas que haya que tomar y las comunicaremos, pero lo cierto es que no tenemos absolutamente nada para decir, ni tendremos nada para decir en tanto y en cuanto no haya una definición concreta por parte de la justicia. Por ahora simplemente es un proceso judicial, por supuesto penoso para la Argentina tener que atravesar por esta circunstancia, pero respetuosos de ese proceso, de ese propio proceso, a la espera de definiciones más concretas que esto que vos nos estás mencionando. Buenos días, vocero. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Me alegro. Con frío. Sí, con frío. Le quería preguntar si el gobierno está esperando que el presidente Milley vuelva de viaje para anunciar al nuevo interventor de la AFI, que entiendo que ya estaría definido, y si también podría confirmar que se está barajando y viendo una reestructuración dentro de la agencia en donde quizás alguna parte de ella quede en algún ministerio. Muchas gracias. Bueno, eso por supuesto que habrá las definiciones, entiendo que van a estar cuando el presidente regrese de viaje y no antes. De todas maneras cuando el presidente tome la decisión, sea durante el viaje, o sea su regreso, por supuesto que la comunicaremos, tal vez yo, tal vez el propio jefe de gabinete, flamante jefe de gabinete, Franco, y entiendo que efectivamente va a haber una reestructuración. Reestructuración que por supuesto parte, creo que la anunció el propio Franco, marcando que la AFI va a pasar a depender directamente de presidencia de la Nación, como fue en otros tiempos y como entendemos que es como debería ser, así que entiendo que la reestructuración va a iniciarse por ese lado. Todo lo demás, cuando el presidente crea conveniente, va a anunciar los cambios y en tal caso los nombramientos que efectivamente, o la persona designada o la persona que esté elegida para ese lugar. Por ahora el presidente no ha anunciado nada, no me ha dado indicaciones, cuando me dé las indicaciones, me debo al presidente, así que allí lo anunciaré. Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, vocero? Hola, ¿cómo andás? Hacía rato que no te veía. ¿Puede ser? Estoy por acá igual, estoy por acá. ¿Cómo le va? Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia de Buenos Aires. Le quería consultar en torno al acuerdo con las prepagas, si finalmente se llevó un acuerdo, si se va a pagar en 12 cuotas, las prepagas negaron que esto sea así, y por otro lado, en el mismo sentido, si va a haber un cambio en el programa médico obligatorio, en el PMO, y en ese sentido, si va a hacer una reducción de las prestaciones y el motivado, o por qué es motivado esto, si llega a pasar, si está en estudio esto. Bueno, en principio, el tema de las... Perdóname, ¿me repetís la última pregunta? Disculpame, que estaba... No, si va a haber cambio en el PMO, en el programa médico obligatorio, y si va a haber una reducción, y si está motivado en algo esto, digamos, un acuerdo con las prepagas, tiene que ver con esto. No, bueno, eso no hay ninguna definición, y en tal caso cuando la haya, sea la superintendencia, o sea, el propio Ministerio de Salud se va a anunciar, y con respecto a las prepagas, obviamente que se ha aceptado el pedido del gobierno de devolver, no sólo de devolver lo que se cobró de más, sino también de reincorporar aquellos que se dieron de baja porque efectivamente les había aumentado mucho la cuota, recordemos que el sistema de prepagas muchas veces después cuando uno se quiere adherir nuevamente, o cuando se quiere cambiar de prepaga, eso es muy engorroso por tema de enfermedades preexistentes, o por tiempo que tiene que pasar para que le autoricen determinadas prestaciones, así que eso las empresas lo han aceptado, el resto no hay definiciones todavía finales, pero entendemos que efectivamente se va a llegar a un buen puerto, y que va a ser, si se quiere, satisfactorio para todas las partes, especialmente para la gente, que es lo único que nos preocupa, cuando, repito, la posición del gobierno es que ante un incumplimiento de la ley, cómo puede darse ante una situación de cartelización, el gobierno interviene y efectivamente, con todas las herramientas que tiene, se trata de llegar a un acuerdo donde efectivamente, en este caso, se pueda reintegrar el monto cobrado de más, o cobrado en virtud de esta, o como resultado de esta cartelización, y efectivamente esto es lo que va a ocurrir. Bueno, es una de las posibilidades, sí, pero te repito, estamos tratando de que efectivamente sea lo más beneficioso y lo más razonable para todos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Fabián. ¿Cómo andás? Fabián Wallman, de FM La Patriada. Quería preguntarte, en la causa que se sigue en la justicia por los comedores, el funcionario Héctor Calvente declaró y aportó a la causa un listado donde se detallan 26, retiro el número, 26 comedores o merenderos no validados, sobre el total que creo que son 50.000. A modo de ejemplo, citó el caso del comedor Milus, del municipio de Moreno, que según muestra la auditoría, no funciona un comedor que en el mes de julio y agosto del año 2023 recibió alimentos secos. Más allá de esto, con la constancia de que solo 26 comedores a la fecha no han recibido, no son válidos, ¿cuál es la política que va a adoptar de ahora en más el gobierno nacional si puede llegar a haber una modificación en función de lo que plantea el propio funcionario? Y consultarte, en definitiva, si el gobierno cree efectivamente que hubo espionaje de parte ejercido por Nicolás Pose y fue una de las causas de su retiro. Bueno, en la primera parte o tu primera pregunta, no, no va a haber ningún cambio, no entiendo por qué debería haberlo cuando en definitiva la política es bastante clara, es terminar con el esquema, si se quiere, de irregularidades que tenía el reparto de alimentos, no solo en el propio reparto de alimentos, sino también en comedores inexistentes o en comedores que mostraban una sobrecapacidad o una cantidad de asistentes que no era real, así que la política sobre eso es inalterable, porque es en lo que creemos, porque aparte imagínate que nadie en su sano juicio puede creer que nosotros estamos en contra de alimentar a los que menos tienen, cuando de hecho fue una política o los más vulnerables siempre lo aclaramos y así hemos actuado en consecuencia a ello, efectivamente entendemos quiénes son los más vulnerables y entendemos quiénes son los que necesitan mayor asistencia, así que todo lo que haya alrededor del cuestionamiento a haberle eliminado intermediarios, al haber corregido el tema en la compra de alimentos, al haber eliminado comedores o haber dejado de asistir a comedores inexistentes, eso es absolutamente inalterable. Lo que esté en la justicia vale para cualquier causa, está en la justicia y la justicia determinará y en tal caso también actuaremos en consecuencia, nosotros no actuamos fuera de la ley, actuamos siempre dentro de la ley y en relación al espionaje, no sé a qué te referís, sinceramente. Nada, preguntarte concretamente, si el gobierno piensa que hubo espionaje por parte de Nicolás Poce o alguna estructura a los propios ministros o a gente que circula por la Casa Rosada, gracias. No, a ver, de hecho no hay ninguna, porque, digamos, si alguien, porque entiendo que me lo consultás por alguna versión que hubo de algún empleado de Casa Rosada, que por eso me lo nombrás, efectivamente, si alguien sintió que eso fue así, que vaya y lo denuncie, digo, y que haga la denuncia correspondiente y en tal caso que la justicia investigue, no nos consta que eso haya sido así. Ya lo aclaramos, no solo ayer o antes de ayer, no ayer, que se lo preguntaron al propio Franco en conferencia, sino que alguna otra vez me lo han sugerido, me lo han preguntado y la verdad es que no sé por qué insisten con eso, eso no es así y en tal caso, te repito, si efectivamente existe algún caso que haya sido, uno se sienta, se haya sentido escuchado, espiado o perseguido, por supuesto que esperamos la denuncia en la justicia y ojalá que la justicia avance en tal caso y debele la verdad. Última pregunta. Pablo Gagliano de Radio Continental, buen día, vocero. Usted al principio habló del tema del barco que está descargando ya el GNL en Escobar. Algunos sectores de la oposición ayer indicaban que hubo falta de previsión, yo lo que le quería consultar es, son varias cosas respecto al tema de la falta de gas. Si está en peligro no el suministro energético, cuánto tiempo va a tardar en regularizarse la situación, si el problema fue el frío que se anticipó o hubo problemas con la carta de crédito que emitieron y por último, si se va a ver profundizada la crisis energética para el invierno. ¿Vamos a tener estos problemas durante el invierno más agravado? Bueno, a ver, efectivamente hubo un problema con la carta de crédito, el viernes nosotros emitimos el pago y efectivamente hubo un rechazo por parte de la empresa de la carta de crédito, tema que obviamente se terminó solucionando y por eso hoy a las 9 de la mañana comenzó la descarga del combustible, del gas. Por supuesto que estamos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es el invierno más crudo en los últimos 44 años y además el consumo, el consumo, la demanda se incrementó cerca de un 55%, la demanda pasó de alrededor de 44 millones de metros cúbicos a cerca de 70, lo que hace que en tamaño aumento de demanda de manera repentina efectivamente tengas algún problema en esta distribución que no hubiese ocurrido, que no se hubiese sentido el impacto si efectivamente el viernes la carta de crédito hubiese procedido como todos esperábamos. Dicho esto y a tu pregunta, más allá que es muy difícil saber en términos de demanda y de distribución qué es lo que nos deparará por supuesto el invierno, bueno, entendemos que estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso efectivamente no ocurra y así lo deseamos y te repito, y me parece que así ocurrirá. Claramente es un invierno atípico con temperaturas atípicas y con récord de frío en estas épocas desde el año 1980. Y de hecho, bueno, los barcos, detrás de este barco, de este primer barco, por supuesto que ya hay otra, creo que son, no recuerdo el número, pero hay otra decena de barcos que por supuesto van a colaborar con que no haya faltante de gas, ni ahora ni más adelante. Y esta situación, ¿cuánto tiempo va a tardar en solucionarse? Porque gran parte del país está sin gas. Entendemos que para hoy a la noche, veremos después con precisión cuándo, pero para las primeras horas de la noche de hoy, efectivamente esto va a estar regularizado en todas las direcciones, digamos, donde hoy no hay suministro o hay problemas con el suministro de gas. Final, gracias, hasta luego.